Hola chicos, hoy es martes, es el segundo día de la semana, vamos a repasar juntos los días de la semana, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es martes, ayer fue lunes, el primer día de la semana, mañana será miércoles. El día de hoy vamos a hacer cuatro actividades, dos en el pizarrón y dos en su libro de matemáticas, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos a repasar la fecha, el día de hoy, hoy es martes, 28 de abril del 2020, ¿ok? Les mando un beso a los extraños, ya los quiero ver chicos. Ok, vamos a empezar. En las hojitas que yo les mandé de las actividades tenemos unos dibujitos y tenemos las sílabas MAME, MI, MOMO, que ya las conocemos, que las vimos el día de ayer también, ¿ok? Entonces, está clarísimo, ya lo saben, está fácil. Ok, entonces, tienen las sílabas, ustedes las van a recortar. Cuando las recorten, van a pegarlas donde corresponden, dependiendo de cómo empieza el nombre del objeto que tienen de este lado. Por ejemplo, este es un moño. Moño empieza con MO, con MI o con ME. Moño, ¿con qué empieza? Con MO, entonces, ustedes recortan MO y lo pegan aquí, que corresponde con MO. Después abajo, por ejemplo, tenemos una mesa. Mesa empieza MO, MI o ME, con ME. Entonces, la recortan y la pegan aquí. Cuando ya terminen de recortar y pegar las sílabas donde corresponden, porque tienen de las cinco sílabas, micrófono y así sucesivamente, colorean los dibujitos. Quiero que los coloreen muy bonitos, ¿ok? Sin salirse de la raya, como debe de ser, para que cuando yo los vea les ponga miles de caritas felices, ¿vale? Entonces, en otra hoja vamos a hacer algo de matemáticas. Nosotros ya sabíamos contar hasta el número veinte y no se les olvidó. Tienen una hojita con ponteados los números del uno al veinte. Lo único que ustedes van a hacer va a ser remarcar. Recuerden, no se remarca con plumón, no se remarca con pluma, no se remarca con crayolas, se remarca con color o con lápiz. Ustedes ya lo saben porque en el salón lo hemos hecho muchas veces, ¿ok? Entonces, ustedes van a remarcar los números punteados del uno al veinte. Contamos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Ok? Ya cuando los tengan remarcados, abajo viene un muñequito. Si quieren lo pueden colorear, si no, así lo dejan. ¿Ok? Después abren su libro, ¿verdad? En las páginas que siguen donde vamos, ¿ok? Y entonces viene el número dieciocho, ¿ok? En donde ustedes tienen que colorear los objetos, ¿verdad? Que hay, que en este caso serían dieciocho. Por ejemplo, si tenemos corazones. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho. Ustedes van a colorear los dieciocho objetos y van a remarcar el número dieciocho. ¿Cuál es el número dieciocho? Es un uno y un ocho, ¿verdad? Un uno y un ocho. ¿Ok? El dieciocho. En las dos hojas de su libro es el número dieciocho. Remarcan su número dieciocho, colorean sus dieciocho cositas y eso es todo por el día de hoy, ¿vale? Terminan sus actividades, son súper fáciles, ustedes todos lo saben hacer. Coloreen bonito, sin salirse de la raya, pero utilizando muchos colores. Les mando un súper, 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 súper beso. Ya los quiero ver, en verdad los extraño. Obedezcan a papá, obedezcan a mamá. Vamos a tener un poquito de paciencia y pronto nos vamos a ver. Les mando un mega beso y los quiero mucho. Adiós.